¿Qué de agua hay alrededor tuyo? Que hemos llegado a una isla. Como has visto, hemos estado días de ruta. Ya estamos en el departamento de Petén. Marina y sus mapitas. A ver, voy a explicar lo que hemos hecho. ¿Dónde estábamos? Y es que ¿dónde vamos? Nosotros estábamos aquí, en toda esta zona del altiplano. Lo último que habíamos hecho había sido Chichicastenango, el lago Atitlán. Estábamos en la zona de Antigua. Entonces nosotros, ahora, nuestro destino final es este departamento de aquí, que se llama Petén. Que es el departamento más grande de todo Guatemala. Entonces, para llegar hasta aquí, estando aquí, nosotros lo que hemos hecho ha sido ir por aquí abajo. Hemos hecho toda esta ruta por aquí así. Pasamos por donde Zacapa. Donde el ron Zacapa. Entonces, ayer llegamos hasta aquí. Estamos justo antes de cruzar este puente. Estamos ya en el departamento de Izabal. Y ya hoy creo que llegamos al departamento de Petén. Así que esta ha sido la ruta. Fíjate, hemos atravesado todo Guatemala. Porque eso, salimos de aquí. Ayer hicimos todo esto en un solo día. Y hoy ya tenemos esto. Así que yo creo que hoy llegamos. Y fíjate, de aquí a México y de aquí a Belice, fíjate, faltan pocos centímetros. Sí, dos dedos en el mapa, diría Homer Simpson. Así que nada. Muy bien, pues vamos a continuar. Creo que este puente del río Dulce es el puente más grande de todo Guatemala. Y es el que vamos a cruzar aquí para llegar al otro lado. Y atraviesa el río Dulce, que para allá desemboca directo en el mar Caribe. Ahí, muy cerquita ya el mar Caribe. Y por ahí sale al lago de Izabal. Así que sí, volvemos a estar en región Caribe, región caribeña. Porque ahí, sea nada, está el mar Caribe. Pero no es donde vamos a ir ahora. Porque estamos en temporada de lluvia aquí en Centroamérica. Y pues bueno, ya mira cómo está el cielo. Y todavía no es ni mediodía. Así que creo que no es el mejor plan ir a la playa. Y esto es Río Dulce. El mismo nombre que el río, Abraham. Como yo. Dulce como yo. Justo digo lo de llover. Y no sé si se ven ahí las gotas. De que ya está empezando a llover. Así que nada. Vamos a ver si conseguimos llegar hoy a destino. Abraham, a Petén. Vamos a ver. A ver la ruta ya. Bueno, ayer se nos hizo de noche en la ruta. Pero bueno, ya como puedes ver, ha cambiado. Pero muchísimo, muchísimo la vegetación. Hay un montón de palmeras. Sigue habiendo muchísimos árboles. Pero bueno, en Guatemala, que ya sabes qué significa. En lugar de muchos árboles. Pues hay muchos árboles, ¿no? Pero han cambiado total. Se nota un montón. Hemos visto ya muchos plataneros. Los abaluces. Era porque venía la gran tormenta. Así es. Ya estaba lloviendo cuando hemos salido de Isabel. Mira, mira. Árboles tumbados. ¡Hala! Uy, se ha caído el árbol. Uy, que no venga nadie. ¡Uh! ¡Abran! Aquí cuando llueve, llueve, eh, Marina. Aquí cuando llueve, tormentón. Temporada de lluvias. Claro, y más en la selva, ¿no? Es un metro fiscal. Así que... Hemos acertado continuando la ruta, Abraham. Oh, qué va a decir. Increíble. Es como llueve. Abraham, así te recibe el departamento de Pecén. ¡Madre mía! Este departamento, aparte de ser el más grande de Guatemala, es donde se encuentra la reserva de la diósfera maya. Entonces, digamos que es donde está ahí toda la potencia de la selva guatemalteca que está en este departamento. Y, bueno, con esto, como ya viene siendo habitual, bueno, estamos en época de lluvias en Centroamérica y así nos recibe. Nos dice hola, bienvenidos. Tremendo. Tremendo. Lo bueno es que, como nos está recibiendo con agua, con lluvia, lo bueno es que no hace tanto calor. No, está fresquito. Marca 24, 24 para acá. A ver, todavía no hemos llegado a nuestro destino final. Falta 50 kilómetros. Falta una horita más o menos para llegar. Pero, oye, por lo menos... No, no, limpia, limpia, pues está toda velocidad y llega un momento que no va. Increíble, ¿eh? Aventuras por tierras americanas. Así que está todo tan verde, claro, no va a estar verde. Claro, pero que tiene la selva, habrá que hace calor y llueve. Claro, increíble, ¿no? ¿Qué forma de llover? Pero es que es verdad que cuando llueve de esta manera en estos lugares, por la carretera hay que tener mucho cuidado, hay que ir despacito, porque, bueno, pues hay a veces que la lluvia arrastra mucho, digamos, los sedimentos de las laderas, entonces puede haber lo que ha pasado con el árbol o puede haber que se desplace un poco la tierra, que haya un poco de corrimiento de tierras, así que hay que ir despacito y ya está, y disfrutando de la lluvia, que por lo menos a nosotros... Nos encanta. Nos encanta. Por ese puentecito de ahí, hemos entrado a la isla. Hemos entrado a la isla de las flores. No sé si te acuerdas que en el primer vídeo que hicimos, el día que entramos a Guatemala, Abraham vio una foto los primeros kilómetros por suelo de Guatemala. No te quiero decir más, Marina, pero estoy ahí viendo ahí isla de flores, ya quiero ir ahí. Muy bonito es. Muy bonito es. Qué bonito mirar ahí, isla de flores. Vídecito por aquí arriba. Abraham vio una foto y dijo, ¡Hala, qué bonito, yo quiero ir ahí! Pues aquí estamos, en la isla de las flores, en el departamento de Petén. Dicen que es precioso, que son todo casitas de colores, con empedrado, rodeado de agua. Así que nada, vamos a conocer la isla de las flores, también conocida como la Venecia de Centroamérica. Si somos precisos, Marina, si somos precisos, esto ya no sería una isla, ¿no? Ahora sería un ismo, ¿no?, porque está unido al continente a través de una carretera barra puente, ¿no? Por un puente. Ya no sería una isla. No sé, porque el puente está construido por el ser humano. No sé, no sé, para mí ya no es una isla. Oye, pero cómo lo pides y cómo lo tienes, ¿eh? Dijiste, yo quiero ir ahí. Así es, y un mes después aquí estamos. Aquí estamos, ¿eh? Marina, te tarda en cumplir, pero te cumple. Una de las cosas que no podemos transferirte a través de la cámara son estos 34 grados, 43 de sensación térmica, que mi camiseta claramente denuncia y mis goterrones de sudor por la frente también, ¿eh? Sí, la verdad que... La verdad que ha llovido un poquito hace, nada, una horita, que ha servido para todavía convertir esto más en una saunita. Más humedad. El departamento de Petén hace calor. Hemos salido, digamos, de la zona un poco más fresca del país, que era toda la zona del altiplano donde estábamos, ciudad de Guatemala, Antigua, Chichicastenango, el lago Atitlán. Y ya el otro día, cuando ya habíamos llegado a la zona esa del Caribe, ahí ya hacía un calor que flipa. Se lió, se lió parda. Y ahora aquí hace un calor, pero tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. Se la lleva Michael. Gira la círcula. Tres, dos, uno. ¡Oh! ¡Hala, pero has llegado arriba! ¿Qué te parece, Marina? No jolgarse. Si rompes, paga. Esta es la culpable. Esta es la culpable de que haya quedado en una medida tremenda. Preciosa nube, ¿eh? Preciosa está. Bueno, es que se dice que aquí... Y mirad, mirad. Mirad, esto, eso, ¿lo veis? Esa es lluvia cayendo. Que aquí son famosos los atardeceres también. ¿Ves que está como está todo naranjita? Sí, está muy bonito. Lo que pasa es que hay una tormenta que no va a dejar, tal vez, que los colores del atardecer florezcan en tu esplendor en el día de hoy, en la isla de las flores. Mira qué islote hay ahí. ¿Lo ves? Sí, el islote, ahí está. Pone museo, ¿no? Pone museo, sí. ¿No? Sí pone museo, sí. Y hay un montón de lanchas, ¿verdad? Sí. Navegando. Ah, que no hemos dicho, el lago. El lago es el lago Peten Itza. Peten, igual del departamento. Y Itza, que es la terminación de la lengua maya Itza, que termina así. Peten Itza. Igual que en México, Chichen Itza. Pues aquí es el lago Peten Itza, que pertenece, digamos, al mismo conjunto cultural, por así decirlo, lo que termina en Itza, ¿eh? Qué húmeda. Como bien os dice Marina, Peten Itza. Gente, mirad qué cielo. Mirad aquí arriba qué cosas hace la luz, increíble, bonito. Qué cielo, qué nubes, qué bonita tormenta. Bueno, Marina, y hemos de decir, hemos de decir, que venir aquí a la Isla de Flores es como una parada obligada antes de ir a las famosísimas, míticas e inéditas ruinas, ¿verdad? Claro, digamos que el departamento de Peten es famoso por muchas cosas, ¿no? Pero la principal, principal, principal es porque aquí se encuentran los principales parques arqueológicos, ruinas mayas de Guatemala y podríamos decir del mundo, ¿no? Como vamos a ver en siguientes aventuras por el país. Pero digamos que aquí, Flores es como el punto de llegada. De hecho, muchas personas vienen aquí en avión para visitar Tikal, que son las ruinas mayas así más famosas, o todas, o la gente, como que hagas tus itinerarios, ¿no? Pero digamos que este es el punto así como base, donde llegan los aviones, donde se quedan los turistas, así, que aparte de que es muy bonito, pues eso sirve de base como para la zona del Peten, que aunque sea el departamento más grande de todo el país, digamos que no tiene como un núcleo urbano gigante como puede ser una gran capital, ¿sabes? Correcto. Así que nada, gente, cuando vayáis a venir a Tikal, seguramente haréis una paradita en esta fantástica isla. En la isla de Flores. Marina, y una cosa típica que hay que hacer aquí es comprar un heladito para ver la puesta de sol. Así es, vamos a comprar un heladito. Este ha sido el menú que yo he elegido. Salutaris, que es agüita con gas, y heladito de mango, y Marina. Y un almendrado. Un almendradito. Ahora está empezando a correr un poquito el aire, pero mirad qué cielo más bonito. Oh, está rajado entero. ¿De verdad? Sí. Ten cuidado, no te manches. No te voy a manchar, joder. Ah, chin, chin. Chin, chin. He acertado totalmente, ¿eh? Es lo que querías, ¿no? Refrescando. ¿Qué tal está? Buenísimo. ¿Es solo de mango o es mango en gas? Parece que es mango y fresa. Anda, mira. Muy bueno, ¿verdad? Sí. Mirad, ¿eh? Espectacular. Marina, se te derrite el helado, ¿eh? Increíble. Marina se derrite, y el mío se derrite y a la vez pica. El mango este, tú, ¿cómo pica? Primera vez en mi vida que tomo un helado que pica. Pero que pica, en serio, se me caen los mocos de lo que pica. Y el tremendo alta crecer que estamos viendo, ¿eh? Locura. De Avianca, ¿no? Porque aquí llega Avianca y otra, creo. Pero es de motor, ¿no? Sí, claro. ¿Avianca? Está bonito el atardecer en la Isla de las Flores, ¿eh? No mentiras. No mentiras. Bueno, Marina, pues yo creo que con este maravilloso atardecer... En el hábito ha sido el postre, ¿no? El postre, es decir, el atardecer. Y desde acá te vamos a emplazar, y como te hemos dicho, hemos llegado hasta esta isla porque vamos a ir a Tikal. Así que quédate porque en el siguiente capítulo se vienen las maravillosas e increíbles ruinas en una de las ciudades más grandes del Imperio Maya. Uno de los puntos top, no solo de Guatemala, sino de Centroamérica, sino de América entero. Correcto. O sea, es uno de esos sitios en el mapa que uno cuando está planeando un viaje por América... Sí o sí está. Está. Así que se vienen aventuras interesantes. Así que aquí abajo el botón para que te suscribas y no te las pierdas. Así que nada, gente, como siempre te decimos... ¡Haz honor a la vida! ¡One like, papá! Muchísimas gracias a las personas que han decidido formar parte de esta familia, haciéndose miembros en BuyMeACoffee y uniéndose al canal de YouTube. Tú también puedes formar parte de esta lista de nombres y ayudarnos a seguir creando contenido. Te dejamos todos los links en la cajita de información. Todo suma y nosotros estaremos muy felices de tenerte en la familia. ¡Ah! Bueno, 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 bueno. Marina, ¿cómo se convive con cocodrilos por en este cartel? Increíble. Ninguna broma, ¿eh? Así es. Seguimos en el lago Petén, en el lago Petén Itza. Lo que pasa es que hemos cambiado de localidad. Estábamos en la isla de flores. Creo que me he pasado todo el día diciendo la isla de las flores y en realidad es una isla de flores. Sí, ¿se te entiende? Y nos dijeron que aquí en el remate la playa estaba preciosa y la verdad que es que mira cómo está el agua. Sí, muy bonita. ¿Te vas a bañar, Marina? Sí, pues después del cartel de los cocodrilos la verdad que no me apetece, pero mira, oye, aquí hay dos. Ahí están los chavales. En el agua. El remate. Sin miedo al éxito, pero el agua está preciosa. Preciosa, color turquesa, ¿verdad? Sí, súper transparente. Estará caliente, ¿verdad? Sí, a ver, cátala. ¿Va a hacer Marina la cata? Súper caliente está. Bueno, así como el ambiente, de 36 graditos. De 36 grados, la verdad que sigue haciendo un calor tremendo. Oye, pues muy bonito el remate. No se habían dicho pasar por el remate antes de ir para la zona de Tikal, que pilla de camino. Y la verdad que está genial. Me encanta que las letras han hecho así como todo cosas de petén, ¿verdad? Sí, mira, está, estaría aquí el monito drogadicto, el monito drogadicto. Ahí tenemos una garza, cocodrilo, las palmeritas y el atardecer, una mojarrita, el yaguareté y el tucán y el loguareño. Fantástico. Bueno, gente. Vamos al aire acondicionado. A nuestra querida furgo, ya me llevo un poquito de caña y el aire acondicionado, que el día lo amerita. Oye, qué bonita está la furgo, la verdad que está preciosa. Le hace falta una lavadita, ¿verdad? Una lavadita, pero cualquier día se la damos.